Amigos de Revista Rayas y de Periódico Central, hoy me encuentro en el gimnasio Legión Kraken que se ubica en el barrio de Xonaca y estoy con César Cruz, un instructor y boxeador desde hace mucho mucho tiempo para hablar de su carrera y de lo que hacen aquí en el gimnasio y también sobre todos los grandes boxeadores que está dando Legión Kraken. Hola César, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias. Oye, pues platícanos, ¿tú desde hace cuántos años eres boxeador? Pues bueno, ya tengo muchos años entrenando, empecé casi al terminar la prepa, me decidí por entrenar, siempre me gustaron los deportes de contacto y pues me decidí por el boxeo y ahí empecé a entrenar, tuve una carrera amateur aquí en la ciudad, casi 50 peleas fueron las que hice y luego incursioné en el profesionalismo, ahí hice pocas peleas, hice 5 peleas profesionales boxeando y luego incursionamos a las artes marciales mixtas y pues ya digo ya casi 20 años aproximadamente. Ya llevas 20 años pues en los deportes de contacto y entrenando boxeo y digamos ahora en esta nueva faceta de entrenador, pues ¿cuánto tiempo llevas, cuánto tiempo lleva Legión Kraken y pues cuál es la satisfacción que te ha dejado? Sí, pues ya tenemos con el gimnasio 6 años, nosotros estamos afiliados a la POBA, la Asociación Poblana de Boxeo, que en estos momentos preside el profesor Antonio Rico. ¿Participan en torneos de barrio que organizan las autoridades municipales, estatales, en qué otros tipos de torneos platican y como cuántos campeones han salido de aquí de Kraken? Sí, pues hemos participado en todo lo que nos inviten, procuramos participar siempre en el torneo de los barrios, de ahí yo fui campeón cuando entrenaba, ahorita este año tuvimos a un campeón en Peso Mosca, David Coatzó y siempre hemos tenido participantes que hacen muy buen papel, siempre procuramos eso, que el gimnasio esté sacando gente que principalmente aprenda la disciplina y también pueda promover esta cultura, esta forma de vida que es el deporte, no nada más que aprendan a pelear, que aprendan a defenderse, sino que también cambien sus hábitos, cambien sus costumbres y sean personas de bien. Nosotros, ¿qué requerimos? Pues bueno, ropa deportiva, vendas de 5x5 en cualquier farmacia las venden, guantes, guantes de entrenamiento, guanteletas y ya por ejemplo cuando ya hacen sparring pues se requiere equipo como careta, riñoneras, guantes de forma profesional y también con un determinado onsaje y pues nada más, tener muchas ganas. Hay varios tipos de vendaje pero pues este es el más común y el más sencillo, ¿qué es en esta parada? Que es con los nudillos, o sea lo primero que hay que proteger mi máquina. Claro, son los nudillos y los dedos, ¿sale? Abre la mano por favor. Aquí lo que vamos a hacer es una especie de colchón, de hecho así se llama colchón, lo ponemos en el área de los nudillos y lo enrollamos dos vueltas, de ahí nos vamos a la muñeca, vamos dos vueltas. La muñeca también tiene mucho juego, ¿no? En el borde. Claro que sí, hay que reforzarla bien. Luego nos vamos al pulgar y regresamos a la muñeca. Ahora lo que vamos a hacer son los anillos, aquí empezamos por la parte de arriba, le damos la vuelta al dedo y hacemos como un tipo moño, cada que hacemos un anillo, cierras por favor en puño. Lo que hacemos es abrir el compás a la altura de los hombros, damos un paso con la pierna izquierda, flexionamos ligeramente las piernas, subimos las manos, la derecha nos cubre el mentón, el codo nos cubre un poco la zona hepática y la izquierda va más adelante y más arriba, ligeramente mostrando el canto de los brazos. Todos los golpes nacen de la guardia, todos los desplazamientos los vamos a hacer partiendo de esa misma posición. Es la posición inicial. Oye, y preguntarte por qué muchas veces bailan. Hay muchos peleadores que tienen mucho juego de piernas y también puede ser muy útil a la hora de defender, para desplazarse en el ring. Claro, un peleador que tiene juego de piernas evita el castigo, es bueno también. ¿Qué es lo más importante, agilidad, fuerza o inteligencia para los golpes? Pues yo iría por inteligencia, agilidad y fuerza en ese orden de importancia. Pero claro que las tres cosas funcionan y sirven. Bueno amigos, pues aquí lo tenemos. Si ustedes quieren aprender box, quieren practicar box como un deporte, incluso para estas situaciones que estamos viviendo en la ciudad de Puebla como defensa personal, pues Legión Kraken es una buena opción. Claro que sí, digo, la defensa, perdón, el boxeo es un deporte muy noble, es una real defensa personal, es un real acondicionamiento físico, ayuda mucho y pues claro, aquí los esperamos cuando dicen. Perfecto, pues muchas gracias amigos y pues vengan a Legión Kraken.